Ahora si creo. No me piqueo, tengo la izquierda del side Muerto. Buena, otro, otro, back side Te tiene que salir izquierda, el uso para atrás. Muerto. Está buena O basuras. Gano basuras. Dale Y aguantamos un poco. No, está ahí ya, tío. Detrás del camión El otro está rotando por CT. ¿El qué? Sí. Te está rotando por CT el otro por abajo Bonito. There you go. Yo confío Vamos. Qué lindo, loco. Un ace para cerrar la partida Y no paráis. Amé, Giné, está ahí. De la buena Por lo menos hacer buen favor. Callaros. Dejarme el silencio Gracias. Sí, bueno, bueno, por AVP. La verdad que sí, Manuel